En el presente año se han registrado dos asaltos y robos a operar el transporte público de pasajeros Crobús, siendo el último en días recientes al chofer del transporte público de Ruta 136, quien fue despojado del dinero que llevaba consigo, 1.500 pesos, cuando circulaba sobre las inmediaciones de la avenida Paseo Querétaro, ya que los presuntos delincuentes esperaron a que operador terminara su recorrido y a la altura de la colonia Los Juncos lo obligaron a entregar el efectivo. En este contexto, entrevistado Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que en coordinación con el Instituto Querétaro del Transporte, se trabajan en estrategias que son puestas en marcha, unas están reservadas para su operatividad de seguridad. Se estudian algunas medidas de seguridad en el transporte público, como sería el de colocar cámaras de vigilancia, las cuales estarían conectadas directamente al C4, en las unidades y en zonas consideradas como de riesgo de ilícitos, además de aumentar la vigilancia en determinadas rutas y eliminar el cobro del pasaje en efectivo. Con la intención de reforzar las medidas de seguridad que tienen las rutas, los usuarios particularmente, que nos estamos abocando mucho a la protección de los ciudadanos, y también por supuesto los choferes. En estos últimos dos eventos, a quien ha resultado afectado directamente ha sido el chofer, los choferes del transporte público. Son cantidades mínimas, sin embargo es importante estar muy al pendiente de lo que está pasando, y por esa razón reconocemos el esfuerzo que hacen los ciudadanos. Hemos recibido muchas llamadas de 911-089 de ciudadanos que están reportando lo que está pasando. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.